No necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. Lo has leído del revés y no conozco el porqué, aunque ose preguntar, nunca dirás la verdad. ¿De qué sirve explicar en la arena qué más da, qué más da, qué más da? Porque el mar se lo va a llevar, no necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. Mejor si no nos vemos, prefiero que estés lejos. Las rejas de tu jaula son fruto de tus ideas. Mejor si no nos vemos, prefiero que estés lejos. Las rejas de tu jaula son fruto de tus ideas. No necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. No necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. No necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. Las rejas de tu jaula son fruto de tus ideas. Gracias por ver el video.